Por Puebla FM 105.9, soy Ibero Puebla. Descubre las propuestas académicas y profesionales de nuestra comunidad. Una ventana para aproximarnos a los alumnos, egresados, académicos e investigadores. Soy Ibero Puebla. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda Diki Morales. En este espacio soy Ibero Puebla, transmitiendo completamente en vivo a través de radio 105.9 FM, donde Puebla se escucha, que es parte del sistema estatal de telecomunicaciones. En este programa, en donde abordamos el quehacer universitario de la Universidad Iberoamericana Puebla. Bueno, el día de hoy me tocará acompañarles en estos bloques en donde estaremos dialogando de diferentes temas. Pero bueno, quiero antes mencionarles las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Ibero Puebla MX, en Twitter, arroba Ibero Puebla y en Instagram, Ibero Puebla MX. En esta emisión vamos a estar dialogando sobre las claves para la prevención, atención y sanción de las violencias en el ámbito universitario. También tendremos, como ya es tradición en este programa, charla con egresados, egresados de nuestra universidad. En esta ocasión nos acompañará Yaret Arellano de la Rosa, egresado de la licenciatura en psicología. Pero vamos a arrancar con un primer bloque en donde estaremos abordando algunos rasgos sobre la Procuraduría de Derechos Universitarios de la Ibero Puebla. Y en esta ocasión nos acompañan los micrófonos el licenciado Juan Alberto Corona Román, quien participa justamente de esta Procuraduría. Juan, me da gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, muy buena tarde. Muchas gracias, un gusto, muy bien. Me alegra saludarte, Juan, y que nos acompañes en este programa de Soy Ibero Puebla, en este tema tan importante para nosotros al interior del campo, que bueno, es totalmente congruente con nuestra filosofía y con todo lo que también nosotros expresamos ante la sociedad. Y me gustaría preguntarte primero, Juan, ¿cuándo se crea la Procuraduría de Derechos Universitarios en la Ibero Puebla? Gracias. Sí, la Procuraduría es estatuida en el año 2003 a través del comunicado número 92, en el cual se da la creación de esta instancia de protección de derechos universitarios. Y es en 2017 cuando se agrega ya un artículo específico en el Estatuto Orgánico que da las facultades, las atribuciones y las responsabilidades de la Procuraduría. Gracias, Juan, gracias por darnos este primer acercamiento a la creación. ¿Y cómo es que se lleva a cabo este servicio que ofrece el área? ¿Cómo es que realiza esta acción? Sí, Procuraduría tiene dos mandatos. Uno, el brindar orientación a toda la comunidad universitaria sobre la aplicación de la normativa institucional sobre cómo ejercer, cómo proteger los derechos universitarios, que al final del día son los derechos humanos de todas y de todos quienes integran la universidad. Ese es un primer ámbito que se tiene. En esta misma orientación es cuáles son los procedimientos y qué instancias les corresponde iniciar algún tipo de actuación, siempre respetando estos derechos. Y la segunda facultad que tiene es la de investigar faltas específicas, es decir, aquellas conductas que puedan encuadrar en acoso, hostigamiento, violencia en cualquiera de sus modalidades, física, emocional, verbal, psicológica, y también por actos de discriminación. Esas son las cuatro conductas que engloban una falta específica. En estas únicamente investiga Procuraduría, arma un expediente, da garantías a todas las involucradas, involucrados, es decir, tanto a quien interpone una queja o una denuncia de respeto a sus derechos, de investigación y de protección a sus datos, pero también a las personas que son señaladas o a la persona señalada, se le garantiza su presunción de inocencia y su garantía de audiencia, de escuchar y de defenderse. Una vez que Procuraduría tiene armado un expediente, lo transfiere a un comité interinstancial, es decir, donde varias personas de connotada reputación en la institución toman y llevan una deliberación para, en su caso, dar alguna sanción. Dentro de esto que nos comparte, Juan, que me parece que es muy puntual este seguimiento a través de esta cronología de cómo se realiza en esta función y para profundizar, que también nuestro público comprenda particularmente cómo es que se realiza no solo esta acción, digamos, en términos de ya se saben los pasos, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes reciben un caso en este sentido, ¿cuál es esta función, cómo se realiza esta mesa de análisis, si es acoso, si es hostigamiento, para definir qué tipo de violencia se está ejerciendo o no y proseguir justo con estas garantías, qué es lo que se revisa, cómo es también esta parte de la comunicación que se mantiene? Claro. Lo primero es cuando en Procuraduría se recibe una queja o una denuncia, cualquier integrante de la comunidad universitaria puede interponer una queja o una denuncia, necesitamos, primero, que pueda dar sus datos la persona. Procuraduría los va a mantener en confidencialidad, es decir, no hay ningún tipo de divulgación de datos. Procuraduría no acepta, por una cuestión de normativa, quejas anónimas, es decir, que no sepamos quién coloca la denuncia o el señalamiento. Una vez que recibe Procuraduría, lo que se hace es un estudio de si efectivamente esta conducta tiene algún tipo de connotación de hostigamiento, acoso, discriminación o violencia. Procuraduría se hace a través de un armado de lógica jurídica y en caso de que no corresponda alguna falta específica, Procuraduría canaliza a la instancia adecuada y se comunica a la persona que solicita la atención el por qué se deriva y además se le da todo el acompañamiento. ¿Por qué es importante que Procuraduría derive a donde le corresponde cuando no es función de Procuraduría? Porque así evitamos dar falsas expectativas a las personas. Entonces, al área que le corresponda es el área que debe de atender. En caso de que sí sea una falta específica, Procuraduría lo que hará es mantener el contacto con las personas o con la persona que solicita el servicio, es decir, quien pone la queja o la denuncia, para hacer un proceso que se llama ratificación. La ratificación nos sirve para entrar en contacto con la persona o con las personas y saber si es necesario brindar algún otro tipo de apoyo emocional o dar algún tipo de medida precautoria. Digamos que la conducta en la cual está recayendo y se le está afectando algún derecho universitario no puede esperar una investigación y necesitamos proteger ante todo su integridad. Esas son las medidas urgentes que se toman. Procuraduría, al entrar en contacto con la persona, desde ese momento se mantiene en constante seguimiento con la persona. Posteriormente, que se hace la investigación, se recaban pruebas, esa es una función que hace Procuraduría, se comunica a la víctima o a las víctimas qué va a suceder con el asunto y en su caso de ser atendido por el comité. Pero también se mantiene comunicación con la persona o con las personas señaladas. Esto, insisto, con la función de brindarles oportunidad de defenderse y de, sobre todo, garantizar su presunción de inocencia. Y una vez que se tienen todos los elementos y todas las partes están notificadas, ya se canaliza al comité. Y una vez que se toma una resolución, Procuraduría comunica a las víctimas, les da seguimiento para que lo que resuelva el comité se cumpla. Ese sería, digamos, el paso a seguir. ¿Qué es lo importante? Es que siempre que una persona interponga una queja o una denuncia, sabrá primero que tendrá una respuesta por parte de Procuraduría y habrá un seguimiento. Y Procuraduría hará un trabajo objetivo y cuidando siempre la protección de las personas. Creo, Juan, que la palabra seguimiento, acompañamiento, se ha mencionado. Me parece muy pertinente justo en comprender la función de una Procuraduría de Derechos Universitarios al interior de nuestra universidad, que además es humanista, y promoviendo este espacio también de mediación, de diálogo, de ejercer nuestros derechos humanos, tanto el alumnado como el personal. Y quisiera, para cerrar brevemente, Juan, si nos compartes, brindarle al público, escucha, justo el compromiso que tiene la Procuraduría de Derechos Universitarios al ser parte de una entidad educativa como es la Ibero. Bueno, primero destacar que de todo el sistema de universidades privado es la única instancia o es la única institución que cuenta con una Procuraduría de Derechos Universitarios, es decir, con una instancia que protege, que escucha y que da acompañamiento. Eso me parece que es importante resaltarlo, porque habla del compromiso de no solamente atender, proteger, sino además de dar cumplimiento a eso que están ahí, que son los derechos, que tienen que ser garantizados. Y quien los garantiza, pues es Procuraduría de Derechos Universitarios. Y el compromiso que tiene también Procuraduría es fomentar la cultura de la queja y la cultura de la denuncia. Importante que cuando una persona considere haber sido víctima de algo que transgreda su dignidad como persona o le cause molestia, pueda acudir a Procuraduría y recibir alguna orientación y de ser el caso que quiere interponer una queja, se le da todas las facilidades para interponerla y para darle todo ese acompañamiento, que no solamente es la aplicación de la normativa, sino también cómo acompañamos ese proceso emocional de las personas, es otro de los compromisos que tiene la Procuraduría. No solamente el cumplimiento, sino el acompañamiento. Perdóname. Sí, solo cerraba justamente que creo que mencionaste al final la distinción de este compromiso, de esta cercanía que se brinda desde la Procuraduría y que, bueno, es un ejercicio, efectivamente, un ejercicio en el cual estamos involucrados y también nos compromete a esta promoción que tú ya mencionas, Juan, y que, bueno, en este sentido, fue muy valioso para nosotros acercar a nuestra audiencia y al público de Puebla FM a este tema. Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Que tengas muy buena tarde. Al contrario, gracias al licenciado Juan Alberto Corona Román, que forma parte de la Procuraduría de Derechos Universitarios de la Ibero Puebla. Recuerden que estamos a través del 105.9 de FM, TED Radio, donde Puebla se escucha, que es parte del sistema estatal de Telecomunicaciones en su programa Soy Ibero Puebla. Vamos a un corte y volvemos con más de El Quehacer Universitario de nuestra universidad. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como Ibero Puebla. Ya regresamos. Puebla FM 105.9 ¿Qué quién soy? Soy Ibero Puebla. Ya regresamos por Puebla FM 105.9. Volvemos en su programa Soy Ibero Puebla a través del 105.9 de FM, TED Radio, donde Puebla se escucha, que es parte del sistema estatal de Telecomunicaciones. Les está acompañando el día de hoy en la conducción Vicky Morales en el programa Soy Ibero Puebla y les recordamos en las redes sociales de nuestra universidad en Facebook Ibero Puebla MX en Twitter arroba Ibero Puebla y en Instagram Ibero Puebla MX. Y para este segundo bloque, como ya lo adelantamos al inicio del programa, vamos a estar dialogando sobre las claves para la prevención, atención y sanción de las violencias en el ámbito universitario. Para eso, el día de hoy invitamos a la doctora Iriana Galilea Cariño Cepeda, académica de tiempo y responsable de prevención de violencias. Gali, ¿cómo te encuentras? Qué gusto saludarte. Igual, Vicky, ¿cómo estás? Un abrazo. Pues aquí, muy contenta de estar en el programa. Muchas gracias, Gali. Ya a lo largo de las emisiones de este espacio radiofónico, pues hemos tenido la oportunidad tanto de dialogar contigo como también en algún momento y en otros espacios con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Iyacuría sobre distintos temas que abordan pues justo esta área, este ámbito. Pero el día de hoy con este tema de las claves para la prevención, atención y sanción de las violencias es porque se realizaron unas jornadas recientemente y bueno, eso para poner en contexto a la escucha. Sin embargo, me gustaría preguntarte en principio, Gali, si le puedes compartir a la audiencia ¿qué significa violencia? Claro que sí, Vicky, es una palabra muy importante porque está en muchos medios, espacios, constantemente la escuchamos incluso en ciertos programas y de repente es una palabra compleja porque no hay un consenso total respecto al significado. Hay varios elementos que se han ido construyendo y hay algunas concepciones que se han ido generando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la misma Organización Mundial de la Salud señala que la violencia es intencional de la fuerza y esta no solamente es dirigida a una tercera persona sino también puede ser autoinfligida, esto significa hacernos daño a nosotros mismos o en su caso puede dirigirse a una persona, a un grupo de personas o a una comunidad y tiene consecuencias y efectos muy dañinos como pueden ser psicológicos, económicos pero incluso la pérdida de la vida y entonces digamos el concepto es muy importante porque de alguna manera integra elementos sustanciales respecto a lo que puede llegar a suceder cuando una persona está expuesta a estos riesgos y ser víctima de violencia. compreendo también esta parte y esta complejidad que nos mencionas creo que también puede vincularse perfecto con la complejidad del mismo ser humano de las sociedades de la forma de actuar las actitudes la misma cultura etcétera y en este sentido Gali y poniéndonos en un contexto cercano cuáles serían las características que nos permitan a nosotros observar estas acciones de violencia aquello que particularmente podamos nosotros a simple vista o de forma sencilla poder identificarlo Sí, creo que tú ahorita justo hacías un planteamiento muy importante estas condiciones de relatividad donde muchas veces vamos naturalizando o normalizando ciertas prácticas incluso las llegamos a legitimar a avalar como digamos pareciera que son violencias muy sutiles y que no representan una afectación pero lo tenemos por ejemplo en nuestras redes sociales a veces cuando compartimos memes burlas bromas entonces creo que hablar de las características de las violencias nos remite también a reflexionar sobre los actores y las personas que están detrás de esa ejecución entonces es muy importante ubicar a las y los victimarios ¿no? cualquier persona puede ser victimaria entonces es muy importante todo el tiempo estar repensando qué es lo que estamos haciendo cómo nos conducimos hacia las otras personas porque no solamente la violencia nos expresa una condición digamos de afectación física ¿no? también hay otras expresiones y otras formas de hacer daño entonces es ubicar quiénes pueden ejecutar esa violencia quiénes pueden ser las personas receptoras de violencia también y esto lo digo porque hay muchos espacios donde la violencia se puede cometer entonces es muy importante también pensar en que a veces somos observadores o observadoras de esas violencias y esto pues implica muchas veces complicidad porque hay silencios frente a esas prácticas así mismo pues también es importante considerar que hay muchos tipos de violencia ahorita decíamos alguna la psicológica la física pero a veces también hay violencias muy veninas y muy silenciosas el acoso el hostigamiento el acoso escolar por ejemplo la discriminación que a veces está muy presente también en ciertos entornos institucionales o universitarios y hay una hay una cuestión interesante de estar considerando que es la figura de poder a veces la violencia se comete porque hay un ejercicio de poder de dominación sobre otra persona entonces yo diría son estos elementos los que hay que estar valorando nos da claridad y rasgos que además pues estamos involucrados todos es lo que entiendo mencionabas incluso que pueden ser un fin de espacios sino en realidad todo aquel que podamos pensar tanto nuestro hogar nuestro trabajo la calle algún espacio de recreación etcétera ¿no? entonces creo que estos rasgos que nos brindas para estar atentos nos invita pues a una autoexploración o creo entenderlo así auto el autoconocimiento también ¿no? de qué valioso es que yo sepa cómo reacciono cómo estoy relacionándome con los otros a través de mi lenguaje cómo es mi comunicación y creería yo entonces que evidentemente esto es muy importante dialogarlo pero ¿por qué en este momento Gali? ¿por qué en este momento se tiene que poner dar seguimiento sobre la agenda y diálogo del tema de las violencias? y creo que además en las condiciones de confinamiento traíamos ya un rato de estar repensando las violencias los ámbitos donde nos desenvolvemos y cómo nos desarrollamos y hay un compromiso muy claro a nivel internacional nacional ¿no? y local y diría pues vamos a nuestro propio ámbito institucional de la Ibero para poder erradicar estas prácticas sobre todo porque no se trata solamente de un momento de una agenda institucional que nos marque el ritmo pues por todos los informes que ya conocemos en los que hay un sinfín de víctimas de violencias de desapariciones y que esto llevado al plano institucional pues lo conocemos ¿no? temas de acoso de hostigamiento de otras prácticas como lo que estipula la propia ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia por ejemplo la violencia docente la violencia comunitaria la violencia institucional es decir se trata de un compromiso relacional en donde hay varios factores que deben tomar cartas en el asunto y nosotros como parte de una comunidad universitaria muchas veces somos también corresponsables para detener este tipo de actos ¿no? y creo que pues hoy con mayor razón por esta esta situación de encierro hay muchas condiciones que estamos viviendo ¿no? como el contacto por ejemplo con los medios electrónicos con la virtualidad donde a veces nos enfrentamos pues a ciertos mundos desconocidos hace algunas semanas lanzamos una infografía sobre violencia digital y creo que también es muy pertinente empezarla a revisar revisar los contenidos hoy tenemos distintas clasificaciones ¿no? de ciberacoso violencia digital violación a la intimidad sexual que todo prácticamente lo vamos realizando a través de la virtualidad entonces por eso creería que también es importante voltear a ver no por el hecho de que estemos distanciados significa que no podemos llegar a cometer algún acto de violencia creo que has dicho algo que es crucial Gali la violencia está va encontrando sus otros canales va encontrando otras formas de manifestación de nuevos lenguajes ahora con con las plataformas digitales como las redes sociales en el que en cuestión de segundos podemos ejercer la violencia es realmente impresionante como ahora con esta prontitud con el tiempo real se puede llevar a cabo actos de violencia pues entre como tú mencionabas desde un comentario discriminatorio o racista incluso en el compartir memes que sean ofensivas o a través de la burla ¿no? el bullying digital etcétera entonces creo que al contactar con esto también nos hace pensar que pues sí efectivamente creo recuperar esta palabra tan importante la corresponsabilidad en la que pues estamos involucrados todos los seres humanos todos los que habitamos esta tierra y que nos lleva pues a comprometernos también Gali si te parece bien para brevemente algún rasgo que le quieras dejar reflexivo en este bloque al público que hasta ahora te ha escuchado para en el siguiente seguir con el desglose de los puntos a tratar si pues yo diría que también poner como mucha atención al tema de la violencia de género que ha marcado mucho las agendas de las instituciones también del entorno educativo porque creo que muchas veces estas condiciones de relación y de prácticas culturales las vamos llevando a ese espacio y sin lugar a dudas nos corresponde también atenderla mirar de qué forma nos vamos construyendo a partir de estos mundos simbólicos de masculinidad y feminidades porque de lo contrario pues también eso va marcando nuestro estar y nuestras formas de relacionar claro es verdad no podemos dejar fuera nada en esta reflexión en el manifestar la importancia de tratarlo de abordarlo de mantenerlo en la agenda y por ello bueno te invito Gali a que en el siguiente bloque sigamos dialogando está con nosotros la doctora Ileana Galilea Cariño Cepeda académica de tiempo y responsable de prevención de violencias así que no le cambie al 105.9 de FM Cepradio donde Puebla se escucha que es parte del sistema estatal de telecomunicaciones en este su programa Soy Ibero Puebla y les recuerdo rápidamente las redes sociales en Facebook como en Instagram nos encuentran como Ibero Puebla MX y en Twitter arroba Ibero Puebla continuamos después de la pausa síguenos en Twitter Instagram y Facebook como Ibero Puebla ya regresamos Puebla FM 105.9 ¿Qué quién soy? Soy Ibero Puebla ya regresamos por Puebla FM 105.9 Continuamos a través del 105.9 de Puebla FM este radio donde Puebla se escucha que es parte del sistema estatal de telecomunicaciones este espacio llamado Soy Ibero Puebla en donde abordamos el quehacer universitario de nuestra universidad y les recuerdo las redes sociales en Facebook en Instagram nos encuentran como Ibero Puebla MX y en Twitter arroba Ibero Puebla hemos estado dialogando en el segundo bloque con la doctora Liliana Galilea Cariño Cepeda académica de tiempo y también responsable de prevención de violencia hemos estado abordando qué significa violencia también cuáles son las características que nos permiten observar actos o acciones de violencia en qué espacios se presentan y pues cuán importante es poner sobre la agenda este diálogo y este tema de las violencias y Gali ya nos has dado un gran recorrido sobre este tema y justo nos mencionabas sobre la violencia de género al final del bloque anterior no sé si quieras complementar algo Sí, pues creo que sobre ese tema es muy importante también pensar en las propias estructuras que moldean y normalizan esas conductas ¿no? por ejemplo lo hemos escuchado a veces de parte de de estudiantes es que en mi familia así ha sido o esto es una tradición o esto yo no lo sabía ¿no? me vengo enterando que las cosas son de esta manera y creo que eso también ha sido muy importante porque hablamos mucho del tema de masculinidades en las universidades ¿no? empieza también a a generar un impacto positivo el hecho de tener espacios para reeducar o para deconstruir ciertas prácticas y creo que por ello también se vuelve tan interesante esta combinación de derechos humanos y perspectiva de género en la propia educación pues para poder prevenir conductas y atenderlas de manera adecuada en los entornos universitarios así es y creo que bueno no podemos acabas de mencionar también como los jóvenes mismos a veces expresan ¿no? que en su propio entorno ellos no tenían conocimiento de otra cosa o así habían crecido y justo hablando de nuestros jóvenes ¿qué papel juega para ellos la salud emocional sobre todo como clave de prevención de actos violentos? Sí creo que es una pregunta muy interesante porque justo en esta elaboración del diagnóstico que estamos realizando hemos encontrado con mucha preocupación de repente pues que el tema de la salud emocional requiere una tensión puntual ¿no? creo que debido también pues a esta polarización entre el mundo femenino y masculino de repente los estudiantes tienen que seguir representando ciertos roles que les son asignados y que de alguna manera los construyen los constriñen perdón a ciertas prácticas que no quisieran que ellos quisieran digamos ir contra corriente y generar otras condiciones ¿no? de vida digna de libertad de una vida libre de violencia pero que a veces pues estos patrones culturales los mantienen ¿no? y con ello me refiero por ejemplo pues al tema también de cómo hemos construido estas masculinidades desde la infancia con temas de tú eres hombre y tienes que ser así tú eres hombre y tienes que cuidar a las mujeres o el éxito la competitividad algunos son todos los elementos que muchas veces ni siquiera te permiten expresar esta sensibilidad ¿no? por ejemplo el hecho de no poder llorar frente a las o los otros porque entonces eso es muestra de debilidad y creo que el tema de la salud emocional está muy anclado porque de hecho durante la transición universitaria pues vamos también colocando mucho énfasis en el ámbito familiar que las y los jóvenes posteriormente van a construir ¿no? como pareja o como familia y entonces el hecho de empezar a trabajar estos temas en el propio espacio pues implica también empezar a tocar ciertas heridas del pasado ¿no? y por ello el tema de las emociones y de la salud integral ¿no? holística porque a veces también creo que digamos esta cuestión de psicosomatizar ¿no? y de empezar a tener ciertos efectos en ansiedades mala alimentación dormir mal pues vienen también de todas estas emociones atrapadas y que de alguna manera digamos han sido construidas de forma rígida y pues creo que mirarnos de esta manera nos permite empezar a ver la vida de manera distinta sí y creo que también ver distinto a nuestros jóvenes desde una mirada también compasiva en el que antes de emitir quizá un juicio de no quiere estudiar es preguntarnos qué está pasando en él o en su alrededor en su contexto que emocionalmente como ya compartes estas repercusiones o consecuencias que se dan pues también pegan mucho en el desempeño académico entonces creo que en la universidad trabajamos fuertemente vinculados y en conjunto pero ¿qué significan estas redes de apoyo y cómo funcionan qué función tienen dentro de este evitar escenarios de violencia? Sí, sí creo que esto es muy pertinente Vicky justo porque por ejemplo en la Ibero tenemos estas tutorías ¿no? para recordar las tutorías integrales que van muy de la mano con este impulso es decir cómo se conecta el desempeño académico con esta condición o sea no podemos partir digamos de estas ideas preconcebidas de que el alumno solo no quiere estudiar ¿no? haya algo que seguramente está lastimando o algo está pasando y creo que para ello es muy importante que el auditorio sepa que precisamente en febrero de este año la CEP emitió un protocolo para prevenir detectar atender algunos hechos o casos de violencia hostigamiento y demás tanto en universidades ¿no? perdón en instituciones públicas como privadas incluidas las universidades y desde esa lógica pues también se ha venido trabajando muy fuertemente en la universidad con la generación ¿no? de espacios articulados con las instancias para poder hablar mucho más de prevención que de sanción ¿no? que a veces esta palabra no nos gusta tanto pero digamos la idea de la prevención también reúne ciertos criterios y es muy importante que tanto docentes personal académico administrativo tengamos una sensibilidad hacia lo que viven nuestros y nuestras estudiantes porque a veces nos podemos preguntar ¿por qué tiene este bajo rendimiento? ¿por qué está triste? ¿por qué dejó de venir a la escuela? algo pasa ¿no? tendríamos que resignificar pues esa transición de lo la estudiante y creo que también en este tema de redes de apoyo por un lado está lo institucional pero por otro lado están estos vínculos que finalmente ellos y ellas van tejiendo y por ello quería que el tema además de la solidaridad la cuestión de la sororidad en la universidad tenemos un reconocimiento muy importante en las trayectorias universitarias hacia las alumnas porque creo que han generado grupos articulados bien importantes ¿no? tenemos grupos de interés por ejemplo que están trabajando en temas LGBT más pero también tenemos mujeres feministas que han ido anclando exigencias muy importantes y trascendentes pues para luchar contra la violencia de género por ejemplo claro y que surge orgánicamente desde el joven recuerdo perfecto la marcha organizada en nuestra entrada y que surgió de los mismos alumnos en el que también ya posteriormente ver esta marcha estudiantil después en las calles de nuestra ciudad fue verdaderamente impresionante y creo que viste este diálogo que estamos teniendo también en el que no solo está existiendo la acción violenta sino que si hay manifestaciones desde la juventud y creo que incluso pues es algo que podríamos ver en diferentes etapas de la historia de la humanidad donde pues las juventudes forman un vínculo impresionante con lo auténtico con lo orgánico con la voz el manifestarse el expresarse entonces bueno creo que no es gratuito volver a ese evento en el recuerdo de este año a principios de año Gali ¿cuál sería el mensaje que tú le podrías brindar a los jóvenes tanto desde tu experiencia como desde este diálogo que se ha dado en la institución y con estas redes de apoyo para tener mayor conciencia sobre la violencia y estas repercusiones que tienen sí creo que a veces pensamos en términos de qué hacer una vez que nos sucede o conocemos a alguien cercano a nosotros sin embargo creo que digamos así como esos botiquines de primeros auxilios que siempre tenemos a la mano por lo menos en curita y alcohol creo que así tenemos que estar enfrentando la violencia porque desafortunadamente como son ciclos relacionales pues nunca falta una persona cercana a nosotros que esté viviendo esas condiciones y creo que lo primero que tenemos que saber hacer es acompañar creo que ese es un elemento claro a veces cuestionamos a las personas ¿no? de qué hicieron para que llegaran a ese punto o porque se dejaron en fin o sea empezamos a establecer una serie de preguntas o digamos inferencias que no corresponden con lo que la víctima en ese momento está viviendo entonces yo diría lo primero es estar tir de cero es decir pensar que cualquiera de nosotros puede ser víctima porque eso es real en condiciones incluso digamos donde tú crees que no va a pasar llega a suceder entonces es muy importante tener al día todos los instrumentos que la propia institución puede generar ¿no? y con ello me refiero a poner atención por ejemplo en las infografías y materiales que se van generando a lo mejor en este momento a mí no me sirven pero a alguien más le van a servir o en el caso de los espacios reflexivos ¿no? no dudo que en este tema de confinamiento en algún momento queramos ver una serie y desprendernos de lo académico pero si hay espacios reflexivos que te invitan a la acción que tienen estos temas y a lo mejor por una cuestión dentro de la agenda y lo que sea no puedes verlos puedes invitar a alguien más ¿no? siempre esa información va a ser útil para alguien y diría que el otro tema es involucrarnos es decir desde visitar los sitios en internet hasta conocer nuestras normativas también implica corresponsabilidad porque muchas veces ya lo decía minimizamos ciertos hechos ¿no? o decimos fue solo una vez y no vuelve a pasar y creo que hace rato que hablábamos del tema de la violencia de género tenemos que traer con nosotros este círculo de la violencia ¿no? o el ciclo de la violencia pensar que si la violencia tiene ciertas fases una que puede ser la agresión pero puede llegar a la fase de luna de miel y a lo mejor en esa como viene la reconciliación y la promesa de que no vuelve a pasar pues la persona vuelve a creer ¿no? y sigue de frente en una relación de pareja pero luego más tarde se da cuenta que la escalada de violencia es mayor ¿no? y lo teníamos por ejemplo en este sentido en alguna campaña sobre el violentómetro que tuvimos en los baños y en otros lugares clave de la universidad porque son son justo esos elementos digamos que están en la mano que nos permiten mirarnos a nosotros mismos reflexionar sobre esto que estoy viviendo me preocupa ¿no? me suena distinto a amor a una relación de pareja y es un control creo que parte de cuestionarnos estas condiciones tienen que ver con este involucramiento efectivamente y con eso me quedo también como invitación a mirarme hacia mi actuar hacia mi misma e insisto esta forma de relacionarme conmigo con los otros y que nos permita fortalecernos en el saber acompañar saber acompañarnos en involucrarnos esta corresponsabilidad de la que también has hecho recorrido pertinente en este diálogo y bueno de verdad que a veces es tan corto el tiempo para seguir profundizando pero creo que lo logramos matizar puntos importantes te agradezco mucho Gali que hayas recibido esta invitación y que hayas dialogado hoy con nosotros al contrario Vicky un gusto y un abrazo virtual que estén muy muy bien igualmente Gali un abrazo virtual a la distancia y bueno ella fue la doctora Ileana Galilea Cariño Cepeda académica de tiempo responsable de prevención de violencia y seguimos a través del 105.9 FM Sets Radio donde Puebla se escucha que es parte del sistema estatal de telecomunicaciones a través de su programa Soy Ibero Puebla volvemos Síguenos en Twitter Instagram y Facebook como Ibero Puebla Ya regresamos Puebla FM 105.9 ¿Qué quién soy? Soy Ibero Puebla Ya regresamos por Puebla FM 105.9 Estamos en el 105.9 FM Sets Radio donde Puebla se escucha es parte del sistema estatal de telecomunicaciones a través de este espacio radiofónico Soy Ibero Puebla Mi nombre es Vicky Morales y les estoy acompañando en este espacio de diálogo del quehacer universitario de diferentes temas que se generan al interior de nuestra universidad pero que también por supuesto tienen una incidencia en nuestro entorno en la sociedad Hemos estado dialogando en el primer bloque sobre la Procuraduría de Derechos Universitarios y también estuvimos dialogando sobre las claves para la prevención atención y sanción de las violencias en el ámbito universitario Para cerrar la emisión de hoy ya saben que es tradición en este último bloque tener a un egresado invitado para charlar sobre su experiencia universitaria su experiencia profesional así que el día de hoy le damos la bienvenida a Yaret Arellano de la Rosa ella es el de Estrada de la licenciatura en psicología ¿Cómo estás Yaret? Me da gusto saludarte Hola, buenas tardes Enrique muy bien gracias a ti gusto saludarlos a ti a tu auditorio muchas gracias gracias por recibir también esta invitación y pues ya ya mencioné que estudiaste ¿verdad? la licenciatura en psicología pero compártenos ¿hace cuánto que estudiaste en Ibero Puebla? yo bueno sí efectivamente estuve ahí estudiando psicología y estuve en el 97 en el 97 2001 ya tiene un ratito que estuve por ahí te ha tocado ver imagino pues tantas experiencias profesionales que ya nos platicarás pero cuéntanos ¿cómo recuerdas tu experiencia universitaria? bueno para mí estar en Ibero Puebla fue una experiencia padrísima porque no solamente te preparas académicamente sino también hay una contribución a tu desarrollo personal humano este ser para los demás no es solamente un eslogan ¿sabes? lo llevas a tu ámbito profesional y sobre todo personal que te permite dar lo mejor de ti siempre entonces para mí fue una experiencia y una oportunidad padrísima que dijiste de principio hasta el final cuando responden esta pregunta nuestros egresados la verdad es que me gusta mucho que justo comparten lo que les quedó de la experiencia ¿no? a veces no es tanto un concepto o solo uno sino la experiencia y habla justo de lo que promovemos de verdad o tratamos de hacerlo con mucho ímpetu en cada una de las áreas de actividades para ustedes para quienes han sido nuestros alumnos y me gustaría preguntarte también si en aquella etapa universitaria te gustaba o también participabas de actividades de la vida universitaria por ejemplo talleres artísticos deportes voluntariado no sé cuéntanos sí mira yo lo que hice fue mi servicio social integral que se me hizo una experiencia maravillosa te vas y desde que llegas estás con la gente compartiendo tus conocimientos y aprendiendo de ellos a mí eso se me hace súper súper padre que me formó también estuve haciendo prácticas profesionales desde el primer semestre eso también me marcó mucho mi carrera porque ya tenía yo contacto con pacientes ¿no? entonces eso es padrísimo porque empiezas a adquirir una experiencia que cuando te das cuenta y sales de la universidad pues ya estás aplicando ¿no? no te estás esperando a ver cómo te va o sea ya llevas el conocimiento estrategia y este formas de implementar ya en un ámbito profesional si rescato de lo que dices el contacto el contacto directo ¿no? desde como mencionabas tu servicio social integral el ir al encuentro del otro y también esta pues de verdad acción que admiro mucho de los jóvenes que también no se esperan hasta el final ¿no? de cuando se gradúan para saber ya de qué va el ámbito profesional sino que van construyéndolo poco a poco durante su camino mientras también están estudiando y bueno tú que estudiaste psicología pues me gustaría también preguntarle preguntarte ya es porque estoy segura que para el público es muy valioso y de hecho como lo mencioné hemos estado dialogando también sobre la prevención atención y sanción de las violencias en el ámbito universitario y sobre todo viéndolo desde la salud emocional cuéntanos Jared ¿cuáles son las emociones básicas del ser humano para aquellos que no no lo han escuchado? Sí, mira en cuanto a las emociones primarias hay muchas teorías de cuál es el número ¿no? pero se han puesto de acuerdo en que hay tres emociones básicas universales las podemos ver felicidad tristeza miedo enojo asco y sorpresa esas son las tres emociones que tenemos y nos vamos consiguiendo como seres humanos Sí, yo creo que quien nos está escuchando yo misma de inmediato contacto con las emociones y en este sentido ¿cómo describirás tú Jared el escenario actual de las personas en términos emocionales de lo que nos estás explicando teniendo como referencia pues la pandemia que estamos viviendo es un escenario complejo así es y que nos tocó vivir una situación complicada incierta con mucha incertidumbre que está generando por supuesto mucho estrés bueno ahorita ya llevamos seis meses confinados entonces ya ya pasamos como este periodo de incertidumbre pero todavía existe el miedo a retomar nuestras actividades como de una manera más normal entonces creo que ha sido un escenario bastante bastante complejo pero ¿sabes qué? quisiera rescatar de esta complejidad que finalmente también nos colocó en un estado de reto en todos los sentidos porque me gustaría resaltar que la mente del ser humano le encantan los retos entonces tuvimos que adaptarnos a hacer nuevas rutinas en casa nuevas formas de convivir y eso habría que rescatar para no quedarnos como con la parte de ¿sabes qué hago? la verdad es que veámoslo como una oportunidad veámoslo como una oportunidad de ver ¿qué estoy haciendo yo? ¿cómo me estoy? ¿cómo estoy llevando este confinamiento? ¿cómo estoy alimentando mis emociones? ¿me las estoy cuidando o no lo estoy haciendo? ¿sabes qué? nos bajaron de una vida cotidiana muy rápida el teléfono lo colocan adentro de la casa es como a ver ¿qué está pasando? ¿no? sí nos diría Simón Mahumann la modernidad líquida estábamos una tras otra actividad en tiempos totalmente acelerados con otro tipo de ritmo y poner freno así con este confinamiento efectivamente me haces pensar en esta palabra que es el reto y también no sé qué opinas Yaret de esta naturaleza de esta naturaleza del ser humano de sobrevivir de la supervivencia y de adaptarse ¿no? el ser humano por sí mismo es un ser evolutivo entonces pues me hace pensar también tener esperanza en nuestra misma naturaleza como seres humanos para pues justo reconocernos en este manejo con esta situación con este entorno de nuestras emociones y desde tu perspectiva desde tu profesionalismo también desde lo que tú estás trabajando ¿qué le dirías al público brevemente para pues mantener nuestra salud emocional? Mira yo sugiero que tengas este alimento ahora sí mental más positivo que no nos pasemos viendo noticias catastróficas este llevando la contabilidad de los desechos que cuidemos mucho lo que estamos viendo en la televisión en las series que procuramos llevar una rutina una rutina la rutina nos permite precisamente como no perdernos en la noción del tiempo que también es importante sobre todo también para los que tenemos hijos ¿no? este que ellos tengan una rutina desde que amanece para prepararse en la escuela eso nos permite nosotros también cuidar nuestra mente externa sí los niños aparte como bien dijiste no solo los niños todos tenemos la capacidad de adaptación eso también es una maravilla de la mente humana del ser humano o que nos permite ir haciendo cambios cambios donde los necesito para que esté mejor para que rinda más para que mi tiempo aquí sea productivo y los niños me encantan porque esta parte la tienen súper súper sensible se adaptaron rapidísimo a todos los cambios de dejar ir a la escuela ver a los amigos y se dispone muy bien a tomar sus clases por Zoom o por cualquier otro medio ¿no? entonces claro hay que cuidar lo que estamos viendo Vicky en nuestras rutinas lo que estamos comiendo también literalmente comer lo más sano posible ejercitarnos si es que se puede o por lo menos levantarnos de las computadoras estirarnos mirar al horizonte unos minutos para ir descansando la mente de Vicky creo que nos dejan varias invitaciones de verdad escucho pues muy nutrido este bloque como cierra del programa que lamentablemente ya se nos terminó el tiempo pero de verdad que te quiero agradecer porque me parece muy importante y pertinente que hayamos podido dialogar sobre este tema que además es tu tema es parte de tu profesión con lo que abordas te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación muchas gracias a ustedes Vicky por la invitación fue un placer muchas gracias por escucharnos al contrario gracias a todo el público que siguió esta emisión de Soy Ibero Puebla a través del 105.9 FM radio donde Puebla se escucha que es parte del sistema estatal de telecomunicaciones su programa Soy Ibero Puebla recuerde que el siguiente jueves tenemos una cita a las 3 de la tarde ya con nuestros alumnos Carlos y Lulú para conducir este espacio mi nombre es Vicky Morales que tengan un excelente tarde que le guste y que le guste Los alumnos, egresados, académicos y docentes de la universidad te esperamos en nuestra próxima transmisión. Yo soy Ibero Puebla por el 105.9 de Puebla FM.